Música Te llamo, te escribo, no me contestas Ah, se casó, omiso a mis mensajes Su indiferencia ya me está matando a mí Te llamo, te escribo, no me contestas Ah, se casó, omiso a mis mensajes Su indiferencia ya me está matando a mí Es que esa mujer sabe Cómo jugar con mi corazón Ella conoce mis debilidades Ella sabe cómo soy yo Sabe que muero con ella Por eso me trata así Que aunque le escribo, la llamo, no me contestas Esa mujer me hace sufrir Le llamo, te escribo, no me contestas Ah, se casó, omiso a mis mensajes Su indiferencia ya me está matando a mí Le llamo, te escribo, no me contestas Ah, se casó, omiso a mis mensajes Su indiferencia ya me está matando a mí ¡Vaya! Le llamo Esa mujer no me contesta Le escribo Lo lee y no me hace caso Le llamo Ella sabe que me gusta Le escribo Por eso me deja esperando Le llamo La vuelvo a llamar en la mañana Le escribo Otro mensaje al mediodía Le llamo Está pichando la condena Le escribo Oye mami, contéstame Por tu vida Oye, lo Y si no es me No es bueno ¡Ai, Tito! 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 ¡Ai, Tito!